La ciudad Se encuentra muy triste Porque tú ya no estás Dime por qué te fuiste Y si piensas regresar Porque mi corazón Ya no resiste Estar un día más sin ti Estar un día más sin ti Tus ojitos me hacen falta Tu mirada también El vacío de mi alma Mil recuerdos de ayer Tu partida se llevó Un veracito de mi corazón Un veracito de mi alma vacías con melancolía porque tú ya no estás, dime por qué te fuiste y si piensas regresar porque en mi corazón ya no resiste estar un día más sin ti no resiste más mi corazón estar un día más ya no resiste, ya no resiste ni un poquito más no resiste, ya no resiste más